¡Hola duendecillo! Bienvenido al último vídeo del patrón de nuestra mariposa. Recuerda que hay tres vídeos más en los que te enseño todo el patrón para tejer tu mariposa amigurumi paso a paso. Hoy vamos a terminar nuestro amigurumi. Espero que te esté gustando. Ya tenemos nuestro cuerpo con sus ojos, sus mejillas y su boca. Y tenemos nuestras dos alas. Para coserlo lo que tenemos que hacer es colocar las alas en la posición que deseemos y sujetarlas bien. Para ello las vamos a fijar con alfileres. Sujeta de esta manera y coloca tu alfiler anclándolo al cuerpo. Repite lo mismo en la parte de abajo del ala. Esto lo hacemos para que nuestra pieza no se mueva mientras lo cosemos. Con dos alfileres es suficiente, pero si quieres asegurarte puedes poner un tercero en la parte central. Ahora tomaremos una hebra de hilo. Puede ser del color claro del cuerpo o del color más claro de las alas. Lo introduciremos desde la otra parte del cuello y lo pasaremos hasta el principio del ala de esta manera. Ahora vamos a dar puntadas enganchando una hebra del ala y una hebra del cuerpo. Cuando tengamos la alfada de esta manera pasaremos nuestra aguja por el centro y haremos un nudo para asegurarlo. Para asegurarnos un poco más voy a dar una puntada sobre el nudo. Aprieta bien fuerte. Esto hará que nuestra pieza se quede bien sujeta y el principio de la hebra quede perdido dentro del cuerpo. Procura hacer el nudo de manera que no se vea mucho. Ahora lo que vamos a hacer es ir cosiendo tomando una hebra del cuerpo y otra hebra de la pieza del ala. Es muy fácil, solamente tienes que coger una hebra de cada pieza y coserlas juntas. Aprieta fuerte para que el nudo entre las dos hebras se quede perdido y se note un poco menos. Sigue así hasta que llegues a la parte de la esquina del ala, donde hemos colocado el alfiler. Si ves que te estorba el alfiler lo puedes quitar porque ya tienes la pieza cosida y está suficientemente sujeta. Retira los alfileres, ya tenemos nuestra primera pieza cosida. Las puntadas por la parte de detrás se pueden notar un poco, pero por la parte de delante quedan perfectas. Voy a coser el otro ala y ahora vengo. Tenemos las dos alas cosidas y ahora toca coser las antenas. Nuevamente vamos a asegurar la pieza con alfileres en su posición. Lo único que tienes que hacer es coger un trozo de tejido de la cabeza y pasar tu aguja luego por el principio de tu antena. Haz esto varias veces hasta que tu antena quede firmemente sujeta. Retira el alfiler y si quieres da alguna puntada más para asegurarte de que no se mueve. Es importante que te asegures que tu pieza está perfectamente sujeta. Ahora engancha con alfileres la otra antena, la que no tenía una hebra de hilo y que has rematado. Colocada en su sitio la aseguraremos con un alfiler. Ahora pasa el hilo desde el lado de la cabeza de la otra antena hasta el otro lado y cose de la misma manera tu antena a la cabeza. Una vez hayas terminado de coser tus dos antenas vamos a perder el hilo como ya hemos visto en otras ocasiones. Lo introducimos por la cabeza y lo sacamos por otra parte dentro del cuerpo. Tira fuerte y corta el hilo a ras de la pieza. De esta manera el hilo se quedará perdido dentro del relleno. Y ya está, ya tenemos nuestra mariposa terminada. ¡Qué bonita! Puedes bordarle detalles con un color contrastante enhebrando tu hilo en la aguja lanera y bordando manchas o circulitos. Eso lo dejo a tu elección. Y eso es todo de un decillo. Ya hemos tejido nuestra mariposa amigurumi. Espero que te haya gustado. ¿Qué te ha parecido el patrón? Déjame un comentario. No olvides dar un like al vídeo y compartirlo en tu red social favorita. Y por supuesto suscríbete al canal para no perderte nada. Puedes compartir tu mariposa con el hashtag calmariposa y etiquétame con duende de los hilos para que pueda verla. Nos vemos en el siguiente vídeo. Seguro que te gustan estos otros vídeos.